Hola gente, bienvenidos a una nueva guía de misiones de vendedores de Skatefront Tarkov Funtinalis acá saludando, ¿cómo les va? Las misiones de Terapies todavía no son tan necesarias para avanzar en el juego En sí, Terapies, por lo menos en este parche, hablando de 0.5.x No es un parche que realmente sea necesario elevar a Terapies tanto En Level 1 ya realmente te alcanza El único beneficio que tiene es que en Level Máximo También de las cajas de ítems que te sirven para guardar cosas adentro Para tener una idea, ocupa el lugar de una armadura más o menos, una alpaca Y adentro puedes guardar 4, para tener una idea del combo de útil que puede ser Pero más que eso, realmente no sirve Pero por ahí para hacer algo, hacer misiones, está bueno por el laguita que te da de recompensa Y más que nada la experiencia para poder ir elevando a tu jugador Y llegar a los niveles regresarios para elevar a otros vendedores Pasando a las misiones ya de una, la primera misión se llama Shortage Hay que encontrar 5 saleguas que son botiquines Ahora para ir a este mapa, a hacer esta misión, perdón, yo les recomiendo que vayan al mapa O Customs o Shoreline, más recomendado Shoreline Específicamente en el sector nuevo Bien, dentro del mapa Shoreline, disculpen que estoy de noche, no pude entrar en modo offline Y de ninguna manera pude hacer que sea de día Este es el sector nuevo del mapa Y más allá que también recomendé Customs, lo más recomendable es venir acá ahora Rinde muchísimo más Este es el sector nuevo de Shoreline O por lo menos parte de él Es como este tipo hotel Un hotel gigantesco, resort, como se lo conoce en inglés En todo este sector, estos edificios que son todos de 3 pisos Esto que podés conectarte por ahí, te vas allá Y hay uno más allá atrás, todo conectado Encontrás saleguas seguro y mucho tipo de medicaciones También te vas a pedir este lugar para farmear otro tipo de otros elementos Para la misión de Terapys también, otra misión más adelante Que te voy a nombrar igualmente en el video Para que ya lo vayan sabiendo En fin, si quieren hacer esa misión rápido y con facilidad Aunque con bastante riesgo Tened en cuenta que acá hay muchos scabs Y al ser un lugar tan nuevo y con tanto luz de por medio Porque hay mucha luz de armas, mucha luz de todo en general Este es el mejor lugar que pueden venir Les recomiendo por ahí empezar a probar el mapa Si no lo conocen, venir de scabs Buscar este lugar Que si quieren darse una idea de dónde estamos Más o menos este lugar Las españolas están departidos por el lado este Y el lado oeste del mapa Esto sería el norte Estamos al norte del mapa Más o menos en el... No tan al norte, al fondo Pero sí hacia el norte Los españolas están hacia el este O hacia el oeste Hay contenido de más o menos ubicarse Más o menos dónde están Y se van a dar cuenta Si se ponen cerca de una redja azul Que está allá al oeste Tienen que venir para este lado Para el lado contrario Y si se ponen cerca de un pareón allá Tienen que venir para este lado Para otro lado Es cuestión de conocer el mapa Por ahí entren offline Busquen dónde está más o menos Tienen que ver si son los spawn Tristemente todavía no hay ningún mapa Pero bueno Es cuestión de conocerlo un poco Van a tener que hacer millones de otros vendedores También acá en algún momento Así que me vale conocerlo Pero bueno, en fin Este es uno de los lugares para farmear Hay otro lugar en Jordan Que por ahí es más seguro Pero siempre depende del spawn que tengan Pero este por ahí es el mejor Ahora mostrar otro lugar Que por ahí es un poco más tranquilo Y ustedes deciden cuál les conviene Bien, acá estaríamos en el segundo lugar Para poder rutear los aleguas Y otros elementos más también Sería este de acá Esa isla Que está conectada por ese barco Con el resto del mapa Tenemos que cruzarlo Y llegar a la isla ahí Ahora explico viendo dónde están los lugares Para ser una idea Donde está hoy ahora Y los dormitorios están más o menos por allá Este sería al lado este del mapa Aquella es una extracción Y toda esta zona ahí Todo está el borde Ese era el borde del mapa Ahí se termina Todo el borde hasta allá Hasta la otra punta Sería un spawn Por ahí ahora están muy... Antes se podías poner por ahí Casi ahí nomás Venías corriendo directamente Podías poner ahí Podías poner acá Ahora ese spawn pensé que no está más Pero podés correr Desde allá Siempre te metes a esperar Contra la pared Mirando hacia el mapa Mirás para la derecha Corres, corres, corres Llegás a esta parte Va a estar acá En cualquier spawn que estés Simplemente corre Hasta que veas el mar Para darte una idea De cómo llegas hasta el mar Siempre vas a tener que ir en bajada Porque como ves el mapa Va subiendo Se va elevando Ustedes tienen que correr Hacia abajo siempre Cuando vayan hacia abajo Y van a llegar algún día a la costa No importa si están allá De aquel lado O acá de este lado Donde lleguen Si están mucho de aquel lado Y no ven Esto a simple vista Es porque están de aquel lado Del mapa Simplemente Vengan para la derecha Y van a llegar Ahora vamos a entrar acá Y vamos a mostrar Donde está el spawner Bueno Acá cruzamos el barco La isla Ahí está Ese es el barco Estamos parados por allá Nosotros mirando por acá Ten en cuenta Que por ahí acá va a haber scabs En el parche anterior Había siempre dos o tres Yo ahora no he visto Más de uno En este lugar Pero por ahí están acá En esta playita de acá O por ahí están escondidos En este rincón ahí O están por ahí Dando vuelta por el medio Ten en cuenta Que hay una caja de armas Para revisar Ya que están Para venir a lutear Y los aleguas Pueden esponear En este galpón de acá Acá dentro Bueno no lo van a llegar a ver Pero hay dos bolsas médicas Ahí Una a la otra Simplemente revisenlas Y con suerte Yo he encontrado muchos acá La última vez que vine Que estaba con un amigo jugando Venimos a churpear acá Por otra cosa Encontré tres aleguas En la bolsa que acabo de revisar Ahora ni nada Estoy en modo offline ¿No? Así que pueden mucho Son esponeas Pero son bolsas médicas Así que si hay chance De esponearse en esa Ya les digo En el dormitorio De esas bolsas médicas Hay muchísimas Así que tienen mucho más chance De que esponeen También hay un sector Tipo de enfermería Que esponean morfina Y saleguas directamente Arriba de las mesas Y estanterías O sea que estoy acá Para que tengan en cuenta Acá hay una caja de armas también Para revisar Esto es una de las grandes Está marcado por un círculo Puede haber buen spawn acá Y eso sería todo Para el salegua Una vez que lo junten los cinco Se entregan a Therapist Y terminen la misión Bueno Esa sería la misión Shortage Completada Para hacerla de ese lado Si me tengo una vez que la completes Tengan que entregar los cinco saleguas Ya estás La siguiente misión Sería sanitar Estándar es parte uno Pero antes de eso Voy a hacer una aclaración Con respecto a otras misiones Que están relacionadas A la desalegua La misión Painkiller Y General Wars Son dos misiones Que pueden estar relacionadas Directamente con Shortage Painkiller te pide Que encuentres Diez Jeringas de morfina Si bien la tienes que hacer Más adelante Yo recomiendo Que vayan farmeando Delante de los ítems Al ser Elementos médicos Un ítem médico De morfina Va a aparecer En los mismos lugares Que aparecen los saleguas Tanto en las dos bolsas Médicas de Joran De la costa Como en los dormitorios Grandes En el hotel Puede haber Muy buen spawn De morfina Yo en este parche Yendo a ese lugar Encontré las morfinas Rapidísimo En el parche anterior Me ha costado muchísimo En el mapa custom Y otros mapas más Probando No podía encontrar En este mapa Fue mucho más sencillo Y en la misión General Wars Hay que encontrar 30 latas de carne Que se llaman Tujonca Son esas que ven Ahí en la imagen Tienen que encontrar 30 de esas En el Básicamente Hay 2 o 3 lugares Para farmearlo Yo les voy a decir Una cosa El más conveniente Es ir a Shoreline Y revisar Los dormitorios Esos El hotel Por ahí aprovechen El scav Para hacer eso Si no quieren Arriesgar el equipo Siempre intentan De scav Y vayan A ver si pueden encontrar 1 o 2 No se van locos Empiecen Ni bien Estén empezando A hacer misiones De therapy Ni bien empiecen A jugar Ya empiecen A buscar Estas latas Porque son 30 Y cuesta Encontrarlas Y se puede hacer Bastante tedioso Bien Ahora volviendo Al orden Original de las misiones La siguiente mision Que va a tener Disponible En una vez Completa Shortage Va a ser Sanitary standards Parte 1 En esta misión Tenés que encontrar Gas analyzers Que son ítems Raros del juego No son ítems Comunes Y aún así Son ítems Que no sirven Para nada Más que Por lo menos Por ahora Para que esta misión No sirven Para otra cosa Que para que No sea para la misión La mejor manera De encontrarlo Es buscando Básicamente En cualquier lado Pueden aparecer En mochilas De scav muertos Los scav Que ustedes mismos Maten Pueden encontrarlos En bolsas rojas Pueden encontrarlos En gabinetes Hay muchos Y cajas de herramientas Por ejemplo El lugar Que ella te recomienda Que vayas Es un sector De la fábrica Dentro del mapa fábrica Que no he encontrado Nunca yo uno ahí Incluso una vez Completada la misión Por el que tanto Iba y revisaba Si encontraba uno Nunca vi uno El mejor lugar Está en el mapa Que yo por lo menos Encontré la mayoría De mis gases de análisis Está en el mapa Customs Y aún así Es el mejor mapa Para buscarlo Yo le voy a mostrar Ahora unos buenos lugares Para tratar de revisar Así que vamos Para el mapa Customs Bien Una vez que estemos En el mapa Customs Pueden tener en cuenta Que pueden spawnear Ahí atrás Yo les recomiendo Que spawneen Antes que nada En los Boiler Tanks Que es el lado derecho Del mapa Un spawn que pueden tener Es atrás De esos Vagones de tren Que donde yo spawneé recién Pueden spawnear Por allá atrás O pueden spawnear Adentro de este edificio Mismo que es Que tienen que ir Simplemente Entren al edificio O sea están adentro Bien Mejor todavía Si spawnean Pueden spawnear Ahí al fondo Entren acá Van a estar acá adentro Tienen en cuenta Que ahí puede Un spawn de llave Como ven que está allá Hay un spawn de llave Ahí Acá hay otro spawn de llave Que no está en nada Pero bueno Lo tengo en spawnear Por ejemplo acá Simplemente lo primero Que les recomiendo hacer Es chequear Que no hayan un llave ahí Apoyada ahí Al lado de la mochila Ahí está el punto blanco Y si no acá Pueden llegar con todas Las analyzers El trabajo de herramientas No es un item común Así que no se sorprendan Si no lo encuentran muy seguido Arriba de esta mesa Yo encontré uno No hace mucho Y dentro del escape muerto Este puede aparecer También Un gas analyzer Yo por ahí Acá he encontrado La mayoría Ahí tenéis uno Justamente Si aparece en modo offline Que siempre por si Tiene menos loot Imagínense la cantidad Que pueden llegar a encontrar Así es en modo común No es un item normal Pero es un mejor lugar Para farmearlo Tanto acá Como en los dormitorios Hacia allá del mapa Hacia el lado más En el medio del mapa Al centro Hacia el centro En el norte del mapa También en esos dormitorios Hay muchos gabinetes Para revisar Ahí también les recomiendo Que vayan a ver Pero por ahí Este sector Es el mejor Porque tienen Uno Dos Tres spawneos Seguidos Del mismo item Por ahí Es la mejor La forma más efectiva De farmearlo También tengan en cuenta Que si no Si spawnean acá Vienen acá No encuentran Dentro del escape No encuentran La caja herramienta Perdón Y no encuentran Ahí arriba Avancen en el mapa Vayan al dormitorio Revisen los gabinetes Maten el escape Revisen sus bolsillos Siempre pueden llegar a encontrar Otro en algún otro lugar Bien Una vez que terminen la misión La entregan Y terminan esta misión Ahora A menos que haya cambiado Cómo funciona El orden de las misiones De este vendedor Se deben habilitar Dos misiones Al mismo tiempo Operating Aquarius Y Sanitary Standards Parte 2 En la parte 1 Tenemos que encontrar Un gas analyzer En la parte 2 Tenemos que encontrar Tres más Lo bueno de esta misión Es Por lo menos no era así Cuando yo la hice Se activa Y no tenés que Si o si Completar esta Para poder seguir avanzando Se va a activar esta Y Operating Aquarius Parte 1 Y pueden hacer Operating Aquarius Y seguir avanzando Y esta va a quedar Siempre disponible Para ir haciéndola Con tiempo Lo mejor es que ya Mientras estén buscando Un gas analyzer Igualmente sigan buscando más Básicamente Tienen que contar 4 En total Yo les recomiendo Que al que encuentren uno Sigan buscándolo después Así ya van Acortando el camino Para completar esta misión En muchos casos Va a ser la última misión Que va a ser esta O tal vez no Por ahí te trabajas en otra Pero normalmente Lo mejor es siempre Buscar más de un gas analyzer Aunque ya has encontrado uno Seguí buscando el mapa Meter el que encontraste En el Contenedor seguro Y seguí viendo Si encontrás más Pasando a la siguiente Misión Que sería Operatión Aquarius Vas a empezar una llave La llave 206 Específicamente La llave 206 Puede spawnear Tiene que ser Tiene que tener mango azul Y la llave en si Tiene que ser media dorada Puede spawnear En bolsillos de escape Puede spawnear En gabinetes Puede spawnear En mochilas Puede spawnear Por todos lados Yo esta La encontré Si no me equivoco En un gabinete Pero cuando recién salió El parche Que fue aproximadamente 25 o 26 de diciembre Yo la encontré Casi el segundo día Que empecé a jugar El juego de vuelta Después del wipe La encontré enseguida La llave Y enseguida la guardé Si ven la llave 206 Guárdenla enseguida Porque van a precisar Para esta misión Para completar la misión Lo que tienen que hacer Es ir al mapa customs Bien Una vez que hayan venido Al mapa customs Se hayan traído con ustedes Obviamente la llave 206 Tienen que venir a los dormitorios No importa Si se ponían en customs Si se ponían en boiler tanks Da lo mismo Por ahí en boiler tanks El camino es más rápido Llegas antes Tienen que venir Al dormitorio de dos pisos Que es este No aquel Es este Van a la habitación 206 Que obviamente Este es el 206 Es el segundo piso Para este lado 206 Está justamente Al lado de la escalera Todo lo que tienen que hacer En esta misión Es abrir la puerta Con la llave La abren Y entran adentro Y simplemente Cuando entrar acá Por lo menos Vengan hasta el fondo Acá Hagan esto Sagan afuera Una vez que abran la puerta Y entran adentro Le va a saltar abajo A la derecha Le va a saltar el cartel De que ya está la misión Parte de la misión Está completada Ahora todo lo que hay Hacer es salir vivos Del mapa Un detalle Si no salen vivos Una vez que vengan Revisen Y mueren No tienen que Volver a venir acá Todo lo que tienen que hacer Después es extraer Con vida del mapa Y ya va a ser suficiente Para completar la misión Tienen que salir vivos Del mapa Luego O sea Una vez Luego de haber aceptado La misión Sin importar Si realizaron O no En esa misma Estación En la habitación Esta Y una vez que hagan eso Ya está Está completada La misión Bien Una vez que tengan Completada esa misión Se le va a activar La misión Operating Aquarius Parte 2 Que es mucho más sencilla De lo que parece Simplemente lo que tienen Que hacer es Ir a Customs Y eliminar A 15 Scavs Todo lo que tienen que hacer Es eso Entren al mapa Entren Recórranlo Maten Scavs Pueden hacerlo De una sola Pasada Pueden simplemente Hacer dos o tres Rails distintos Pueden siempre intentar Matar a los Scavs Que estén vivos Esperar un rato Que spawnen de vuelta Matarlos otra vez Y así acumular Los 15 de una Tampoco es necesario No se juegan locos Para hacer esta misión Tampoco pierden Equipo o propósito Simplemente tener algo Con calma Es una misión Que se va a completar sola Pueden hacerla Mientras siguen Farmeando Gas Analyzers O mientras están buscando Otros items Una vez que maten Los 15 Vengan Hablen con Therapy Se va a completar Reciben la recompensa Y se habilita la siguiente misión La siguiente misión Que se va a habilitar Va a ser Painkiller Es una misión Que es muy parecida A lo que es Shortage Tenía que juntar 10 jeringas de morfina Como ya les dije Cuando estaba hablando Después de la misión Shortage Les recomiendo Que vayan a Shortage O simplemente Que busquen Por cualquier lado Donde haya bolsas médicas Que sepan que haya Pueden ir a revisar Yo les recomiendo Enormemente Que vayan a Shortage Aprovechen el uso De los Scavs Que pueden usar Cada 30 minutos Para tratar de farmear Esos items Es lo mejor que pueden hacer Y lo van a hacer Mucho más rápido Yo este parche La misión la completé Creo que farmeando Las morfinas Durante unos Como mucho Dos días Como mucho En ese lugar En Shortage Las encontré Casi enseguida Y lo podría haber terminado Antes Pero por ahí Cuando había farmeado Dos o tres morfinas Capaz que justo moría Lo que sea Entonces por ahí Tenía que volver a buscarlas Pero esa es literalmente La mejor manera de hacerlo La siguiente misión Que se va a habilitar Va a ser Pharmacist En esta vamos a necesitar Una llave Específicamente Que spawnea En un lugar específico Acá les dice Que hay que encontrar Un maletín Con un Con un Aparato adentro Y como opcional Dice que encuentres El auto Del farmacéutico Y que encuentres Que te puedas meter En la habitación 114 Así que lo que vamos a hacer Es ir al Sin llave Sin nada Yo le voy a decir De contar la llave Simplemente vamos de una Una que estemos en la misión Nos vamos a la Al mapa customs Spawneamos del lado Boiler tanks Bien Ya en el mapa customs Habiendo spawneado En el boiler tanks Que es el lado derecho Del mapa Por ahí tienen suerte Spawnean por acá Y ya están Bastante más acelerados En lo que es la misión Pueden spawnear En cualquier lado Pero siempre dedíganse A este lugar Que es el checkpoint militar Vengan a este auto Que viene a ser El auto del farmacéutico Revisen la chaqueta Esta Y dentro de la chaqueta Voy a spawnear La llave 114 Que le empezamos Para la misión Normalmente spawnean Como ven Tres, cuatro llaves iguales De lo mismo Junten una No me acuerdo si la traje Por donde se la junto 114 si la tengo Bien Vamos a llave Tenemos que ir ahora A los dormitorios Bien Una vez que lleguen A los dormitorios Teniendo la llave 114 La juntamos en el auto Ya en el checkpoint De aquel lado Vamos al dormitorio De dos pisos Ya que la llavecita Tiene la manopla azul Entramos al edificio El 114 Es primer piso Vamos para acá Hacia el fondo 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 Acá tenemos Estación 110 114 está enfrente Que es esta 114 Lo que tienen que hacer Es abrir la puerta Abren Entran Acá tienen por ejemplo Una caja médica Que puede spawnear Morfina Y saleguas también Arriba la caja fuerte Va a estar El maletín de la misión Simplemente agárrenlo Ya que están realicen La caja fuerte Y la llave guardenla Porque ya saben Que tiene caja fuerte adentro Puede haber buenos sitios ahí Todo lo que tienen que hacer Ahora es una que tengan El maletín encima Es ahí de la misión Del mapa con vida Y entregárselo a Terapi Si teniendo en cuenta Que si mueren Después de haber juntado El maletín Van a tener que hacer Todo de vuelta Salvo que hayan guardado La llave En su contenedor seguro Entonces la llave Ya no tiene que venir A ocasión Tiene que venir Directamente a la habitación Eso es todo Por esta misión Salgan, entregan la misión Y ya pueden avanzar Con la siguiente Bien La siguiente misión Que van a tener para hacer Es Supply Plants Esta misión es La diferencia de las anteriores En el mapa woods Una de las pocas misións De herramientas Que es acá directamente Tienen que ir al mapa woods Ir hacia el centro El mapa Cerca del lago Donde está el Cerradero Donde hay muchas pilas De tronco Muchos galpones El único lugar realmente Grande y central Que tiene el mapa Así que dirigen Hacia el mapa woods No importa donde spawnen Simplemente Vayan donde estén Más cómodos Les resulte Y vayan Hacia ese lugar Bueno Una vez que hayan llegado Al cerradero Estamos ahora En el mapa woods Es importante Donde vayan spawneados Yo ponía de este lado Por eso estoy Justamente de este lado Si no pueden estar allá Ustedes pueden estar Por este lado De lo mismo Tienen que elegirse Estas tres cabañas Tienen que ir Específicamente A La primer cabaña O a la tercera Depende como lo miren Pero bueno La primera sería esta de acá Tienen que entrar Es medio raro Lo que tienen que hacer Pero bueno Entren acá Vayan para el fondo Cuerpo tierra Justamente por ahí Donde está cayendo La manta al piso Va a estar el objeto De misión Ahí abajo Mirenlo Cerquense Apreten la F Ya está Tienen que salir Rivos del mapa Y la misión Va a estar completada Bien Una vez que hayan completado Buscado el ítem Y salido de woods Con vida La siguiente misión Que se va a activar Es General Wars Que yo ya les había avisado Como era Hablando de la primera Misión Shortage Si ya tienen Todas las latas de carne Siempre entreguensela O si no Junten las que falten Y entreguensela Ahora ya llegando A la misión final Que es Car Repair Es la última misión Que van a poder realizar Lo que tienen que hacer Es encontrar Cuatro baterías de autos Y ocho bujías Ocho bujías de autos También Esta misión puede ser Media tediosa Específicamente Para encontrar Las baterías de autos Aunque igualmente Si no las estás buscando Pueden parecer Ítems raros Pero realmente No lo son tanto Un buen lugar Para farmearlos Es en woods Ahora ya vamos a estar bien donde Las baterías Las Perdón Las bujías de autos Normalmente son Ítems que vas a encontrar Básicamente en cualquier lado Pueden estar en bolsillos De scabs En scabs muertos Pueden estar en mochilas De scabs que hayan matado vos O scabs muertos también Pueden estar en gabinetes Pueden estar en las bolsas rojas Pueden estar casi en cualquier lado Y también spawnear en el mundo Encima de mesas O lugares en general Ahora Antes de pasar a ese lado Vamos a hablar de esta última Que se ve acá Que ustedes la estarán viendo Capaz que ustedes no la van a tener Depende de cuánto hayan avanzado Con Skier Pero esta misión Va a aparecer acá Y va a aparecer como fallada Una vez que completen Una vez que activen Y completen Perdón La misión Chemical Parte 4 De Skier Que si ven El video anterior Que realicé de las guías Fue la guía justamente de Skier Van a ver Cual es la misión esa Anteriormente Se podía hacer Entregar Digamos el objeto O lo que encontraba No me acuerdo bien como era Se lo podías entregar Tanto a Skier Como a Therapist O O Prapor Pero actualmente Solamente se puede realizar Con Skier Y de todas maneras Te descuenta algo de Reputación con Therapist Como verán ustedes Yo tengo todas las misiones hechas Y tengo Menos 0 Menos 60 Perdón 44 puntos de lealtad Y necesito 60 Para leer el máximo Esto a ustedes No les va a pasar Esto fue un Un tema de una misión de Skier Que ahora fue modificada Y te descontaba mucha Reputación con Therapist Y a mi como la hice antes Antes de que fuera modificada Me descontó muchísimo Y aún Después de haber hecho Todas las misiones No me alcanzó Para llegar al nivel requerido Ya igualmente Hice un ticket de support Para Pidiéndoles a Battlestay Que me den una explicación Y ver si puedo Tener alguna solución Pero eso no le hagan caso Esta misión Usted no va a poder hacer Va a parecer siempre fallada Volviendo a Carre Pire Lo que tienen que hacer es Para farmear Es ir al mapa woods Otra vez al Al aserradero Así que vamos para allá Bien Una vez que estén en el aserradero No importa de que la hayan Spawneado Siempre que vengan para acá Les doy un consejo También para revisar El lugar en general Para encontrar las baterías Perdón Las bujías Como les dije Cualquier gabinete O bolsa roja Pueden encontrar En este lugar Es un buen lugar Para buscar también eso Acá en esta piedra Ustedes ven Ese es el aserradero El galpón principal Allá están las cabinas Dicimos una misión anterior Nuestra este tractor acá Perdón Esta retro ahí parada En esta piedra grande Acá atrás Tienen una bolsa Para revisar Ahí pueden encontrar Alguna bujía Ahora Para encontrar las baterías El mejor lugar Puede estar en cualquier lugar Que spawnee Un sector Un sector que spawnee Digamos Cualquier tipo de loot industrial Donde vean Ustedes en una mesa Que haya tornillos De pinzas O tuercas Lo que sea Ahí pueden spawnear Baterías Este es el mejor lugar Para eso En este lugar Yo escondré Todas las baterías Que tengo Las encontré acá Pueden spawnear Acá en el piso Por acá En estas repisas Ahí están viendo Que hay spawne militar Perdón Spawne Industrial Acá también Como ven Puede aparecer ahí Puede aparecer en cualquiera De estas repisas Y también puede aparecer acá Arriba de estos Arriba de acá Este lugar También puede aparecer Por acá en el piso Así que revisen bien Este lugar Este sector Más que nada De acá para acá Y otro lugar Donde pueden encontrar Las baterías En este lugar Es al lado De las cabinas Por acá Vamos a avanzar Hasta el otro Lugar De este extremo Del De la cerradera En la caja De esta camioneta Acá hay otro Spawne Industrial Como ven Hay tornillos Pueden llegar A aparecer Ahí Alguna batería Acá dentro También tengan en cuenta Que hay Bolsas rojas Para revisar En esta caja En esta cabina Tiene una I Como ven Hay un Tullonca Esto también es bueno Estas tres cabinas También van a producir eso Pero bueno Ahí pueden encontrar Una bujía En esta casa También tienen Una bolsa roja Ahí También pueden revisar Pueden revisar También las chaquetas Estas Que también pueden Llegar a spawnear Bujías Y el otro lugar Que pueden venir A revisar Acá Ya que están Para encontrar Bujías Es justamente Hacia el final Esa casita Que estamos viendo Ahí al final En ese Galpón Ahí En ese lugar Hay una chaqueta Para revisar También También La pueden aprovechar Para poder ahorrar Un poco de tiempo Acá tienen También En estos dos En este Tienen dos chaquetas Más ahí Para revisar Pueden encontrar Bujías ahí También pueden encontrar El sandalizer Tener en cuenta eso Y por ahí acá Mejor pueden llegar a venir Acá pueden encontrar Tulloncas También Acá tiene una caja Una bolsa roja Y acá tiene un gabinete Donde pueden también Encontrar las bujías Tener en cuenta Que este por ahí Este sector del mapa Acá también Tiene dos chaquetas más Este mapa realmente Para las baterías Y las bujías Es el mejor lugar Si entre poco Se viene la de Prapor Y la de Peacekeeper Que es el que ha recibido Misiones nuevas Hace poco Bueno gente Fontínense Inspire Chau chau